Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal, ¿qué tal estáis? Hoy comenzamos este nuevo vídeo aquí en la tienda Acción y os voy a enseñar diferentes cosas súper económicas porque esta tienda la verdad es que tiene cosas muy bonitas y buen precio Estos algodones tienen un precio de 2,99€ y ya habéis visto que os he enseñado diferentes modelos, diferentes colores y también diferentes estilos para poder elegir Vamos a seguir porque justo en la parte de abajo tendríamos este otro modelo de salvamantel o más bien de posa vaso ya que es pequeñito que está en color blanco o en color negro y tiene un precio de 99 céntimos, o sea que no me digáis que no está bien porque las cosas se ven de bastante buena calidad para el precio que tienen También os quiero enseñar esta cajita de madera que tiene un precio de 2,49€ que nos puede servir para muchísimas cosas porque por ejemplo la podríamos utilizar también para guardar las especias o cualquier otra cosa de la cocina o del baño Os enseño esta cesta que ya veis que en la parte interior lleva tela que tiene un precio de 4,99€ y el tamaño también es grande y por aquí arriba tenemos más modelos diferentes para poder elegir con diferentes formas porque tendríamos este modelo en color negro o en color más natural que tiene un precio de 3,99€ y justo al lado tendríamos este otro modelo de cestita con forma rectangular que también lleva la tela en la parte de dentro Bueno pues seguimos por aquí y tenemos este otro modelo de cesta un poquito más pequeñito que puede venir muy bien para guardar las cosas del cuarto de baño y luego tendríamos estas cestitas que tienen un precio de 1,99€ y ya veis que están en blanco o en negro La verdad es que esta tienda me sorprende por la gran variedad de cosas que tiene y sobre todo los precios que creo que es una de las tiendas más económicas que yo he visto hasta el momento Mirad esta cestita de aquí también está muy chula os la enseñé yo en uno de mis hauls Tiene un precio de 6,95€ y ya veis que viene combinada en dos colores distintos Luego tendríamos esta otra de aquí más pequeñita a tan solo 1,99€ o sea realmente creo que está muy muy bien de precio Y vamos a seguir porque os voy a enseñar también estos modelos que tenemos aquí arriba que tampoco son demasiado grandes pero bueno están bien Tendríamos este de aquí que tiene un precio de 3,99€ y luego tendríamos este otro modelo más grande que tiene un precio de 4,99€ He visto estas bandejitas de metal que tienen un precio de 3,99€ y están en estos dos colores para poder elegir Y luego ya os dije que en esta tienda cada cierto tiempo cada semana más o menos suelen poner ofertas y en el momento que yo vine a grabar este vídeo esta bandeja tenía un precio de 5,79€ y ya veis que es bastante grande y nos puede servir para ponerla por ejemplo en la parte del café como centro de mesa bueno para muchísimas cosas Luego tendríamos esta más pequeñita que tan solo nos va a costar 1,99€ y es de madera Y al lado tendríamos este modelo en color negro o en color natural bastante grande también ya veis que es bastante larguita que tiene un precio de 4,99€ En estos momentos os voy a enseñar esta decoración pero estaros atentos porque ya sabéis que las tiendas pues ya están poniendo todo lo de navidad y también quiero pasarme a ver qué precios tienen las cosas de navidad en esta tienda porque esta tienda para todas aquellas personas que seáis de Valencia la tenemos en el puerto de Sagunto y yo me tengo que venir a posta aquí a ver qué cosas hay pero yo encantadísima de poderos enseñar toda la decoración y todas las cosas chulas que tienen más que nada pues para que nos podamos ahorrar un dinerito y nuestra casa siempre se vea bonita sin necesidad de tener que gastar mucho dinero Bueno vamos a seguir con las bandejas y tendríamos este otro modelo que también es de metal tiene un precio de 3,98€ es en forma redonda y ya habéis visto que las asas son de piel Bueno pues ya veis que también vamos a poder encontrar diferentes modelos de Buda sobre todo os lo digo para todas aquellas personas que os guste este tipo de decoración por aquí tenemos este otro modelo de cesta bastante grande que ya veis que también lleva asas y la podemos encontrar en dos colores y tiene un precio de 4,95€ y luego tendríamos este otro modelo de cestita también para poder guardar cosas y tenerlo todo organizado que tiene un precio de 4,99€ Bueno pues ahora os hago un plano general para que podáis ver así de una pasada todos los modelos de cestas que vamos a poder encontrar más que nada pues para tampoco ir diciéndoles el precio de una a una porque si no el vídeo sería muy largo pero por aquí tenemos este otro modelo rectangular bastante grande también por 5,95€ ya veis que modelos hay muchísimos eso ya depende pues del estilo de cada persona o como queréis decorar vuestra casa porque por aquí también tendríamos esta especie de frutero aunque esto lo podemos utilizar para muchas cosas por 3,99€ y está en este color dorado o en color negro luego tenemos más modelos de cestas de estas pequeñitas que también las podríamos utilizar si queremos para el cuarto de baño por ejemplo y tienen un precio de 3,99€ o sea que variedad y precios hay muchísimos Bueno vamos a seguir a ver que más cositas os puedo enseñar de aquí de la tienda de acción mirad vamos a las decoraciones y por aquí tendríamos estos 3 troncos que vienen en un pack y tienen un precio de 1,49€ los 3 que luego ya sabéis que eso para decorar ahora en otoño o en navidad siempre queda muy chulo por aquí arriba vamos a poder encontrar más decoraciones y ahora os enseño este jarrón que me gusta muchísimo que tiene un precio de 3,99€ es una dama juana que la podéis dejar así o luego le podríamos poner unas ramitas secas o cualquier florecita que nos guste vamos a seguir porque ya veis que jarrones hay muchos hay de diferentes colores y de diferentes tamaños por aquí arriba tendríamos estos transparentes que estos ya son más grandes tienen un precio por ejemplo de 4,99€ tenéis de 3,99€ dependiendo del tamaño y del color pues ya veis que tienen un precio u otro pero bueno hay algunos que están muy bien y el precio creo que está bastante económico o por lo menos más económico que en otras tiendas que os enseño normalmente bueno pues ahora vamos a seguir porque he visto que también tenemos diferentes modelos de plantas artificiales para poder elegir y hay algunas que son un poquito más grandes y otras un poquito más pequeñas por aquí ya estáis viendo los precios estas de la banda tienen un precio de 3,99€ y ya te vienen con el macetero incluido luego por aquí abajo tendríamos estos jarroncitos que también llevan una ramita con diferentes flores y luego tendríamos esta planta grande que estáis viendo aquí esta artificial que ahora os la enseñaré un poquito mejor os voy a acercar así para que veáis un poquito los jarrones el precio que tienen 3,23€ están bastante bien y luego estas son las plantas que os acababa de comentar ahora mismo ya veis que también hay diferentes modelos y diferentes tamaños y realmente esta de bambú me parece también muy bonita y ya sabéis que luego este tipo de planta se puede poner tanto en el interior como en el exterior esta de aquí que ya veis que es bastante alta tiene un precio de 9,95€ y nos viene ya también con el macetero en color negro pues ahora también os quiero enseñar diferentes modelos de plantas de estas artificiales o de flores para luego poder poner en jarrones la verdad es que he visto que tenían una gran variedad y muchos modelos distintos para poder escoger tendríamos este modelo de aquí que está en 3 colores porque está en rojo está en este color amarillo y también está en verde y si os fijáis un poquito es como si fuera así de terciopelo y también es bastante grande vamos a ver que más cositas hay más que nada pues si os gusta algo también por aquí tendríamos pues diferentes modelos como ya os he dicho en diferentes colores hay colores así muy otoñales para poderlas poner ahora por ejemplo en un jarrón y luego también tendríamos estas ramitas secas que ya sabéis que esto siempre está en super tendencia últimamente y quedan muy bonitas para ponerlas en un jarrón de estos grandes bueno pues ahora nos cambiamos de sección y mirad por aquí hay algunos modelos de mesa de estas para poner al lado del sofá o delante esta tiene las patas negras y la base de madera y tiene un precio de 22,95 pero es que luego he visto esta negra que me parece muy chula y tan solo nos costaría 9,95 y ya veis que se ve muy moderna y podremos poner una o podremos poner dos si nos gusta más vamos a seguir porque por aquí tenemos más decoraciones todavía para poder ver tendríamos estas bombillas que tienen un precio de 2,48 y en la parte de arriba llevan una especie de botoncito para que luego si queremos le apretemos y se encienda y ya os digo que queda muy chula porque yo me compré una y os la enseñé en un haul también tendríamos este botecito que lleva pues nieve en la parte de dentro y tiene un precio de 4,99 y para decolar en navidad también lo veo muy bonito luego tendríamos estos porta velas que ya veis que son muy grandes también en cristal o en color plata que tienen un precio de 6,95 y ahora os enseño este modelo de casita que la vamos a poder encontrar más grande o más pequeña que luego simplemente lo que tenemos que hacer es ponerle pilas ya que la parte de abajo lleva un interruptor y tiene un precio de 3,95 euros y para decorar en navidad me parece chulísima justo al lado del lado que es más pequeñita tan solo nos costaría 1,99 euros vale pues por aquí tenemos esta bolsita de musgo artificial que tiene un precio de 99 céntimos y justo al lado hay diferentes modelos de platos de estos ya pensados también para la navidad para crear un centro de mesa o simplemente para decorar y dependiendo del modelo nos va a costar un precio u otro este en color negro tiene un precio de 94 céntimos y luego habéis visto que al lado teníamos los de purpurina en diferentes colores ahora vamos a seguir por aquí porque he visto diferentes modelos de velas de porta velas y de candelabros ya estáis viendo los precios por ejemplo este con forma redonda que sabéis que también se lleva mucho ahora tiene un precio de 3,95 pero es que luego tendríamos este set de 3 que son de metal que tienen un precio de 7,49 los tres a mí este tipo de decoración me gusta muchísimo porque la podéis poner tanto en verano como en invierno y siempre queda muy elegante luego tendríamos esta bandejita que la vais a poder encontrar en dorado o en negro que tiene un precio de 2,72 o esta un poquito más pequeña que tiene un precio de 1,77 euros por aquí abajo estoy viendo diferentes decoraciones que podríamos utilizar para navidad o para decorar en otoño por ejemplo tendríamos esta bola navideña que tiene un precio de 1,39 luego por aquí tendríamos ardillas, erizos y diferentes decoraciones a 1,95 euros y luego tenemos estas velas navideñas a 2,79 euros bueno pues no sé que os estará apareciendo la tienda pero ya veis que hay muchísimas cosas y sobre todo pues cosas que como ya os he dicho antes están económicas y que a lo mejor pues no sabe tan mal gastar el dinero sobre todo en cosas de otoño o de navidad que realmente las tienes un par de meses y luego ya las quitas y las tienes que guardar pero bueno ya sabéis que la decoración siempre os digo que se puede reutilizar para otros años o simplemente darle un toque diferente poniéndole pues alguna cosita que le queramos pegar como por ejemplo alguna florecita alguna hojita seca y se ve distinta ahora nos pasamos a las decoraciones de madera tendríamos este cuenco que ya ves que es bastante gordito que tiene un precio de 4,79 y en la bandeja que está al lado tiene un precio de 3,99 por aquí tenemos diferentes modelos de troncos de estos cortados este en forma de rebanada así más alargado tiene un precio de 0,99 y luego tendríamos este de aquí redondito que tiene un precio de 5,95 pues ahora ya para finalizar este vídeo he visto que también tenían diferentes cositas para Halloween vais a poder encontrar arañas algunas cositas de disfraz mirad esta araña que ya veis que es muy grande con los ojos en rojo ahora os diré lo que vale pero bueno si os gusta decorar la parte de fuera de casa el balcón o simplemente vuestra casa por dentro por 1,99€ la tenéis vamos a ver que más cositas os puedo enseñar de esta sección así que me hayan llamado la atención por aquí tendríamos por ejemplo estas calabazas bastante grandes de plástico que tienen un precio de 4,99€ y luego les podemos poner una vela en la parte de dentro aunque no sé si realmente ya vendrán con luz porque no lo he mirado pero que sepáis que este modelo tiene un precio de 4,99€ ahora ha llegado el momento de despedirme desde aquí de todos vosotros espero que este vídeo os haya gustado que hayáis pasado un ratito entretenido y que cómodamente hayáis podido ver algunas de las cosas que vais a poder encontrar en esta tienda venga me despido y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!